Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Daría cualquier cosa por tan primorosa por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas déjame quererte, entrégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Disfruto mirarte cada movimiento Un vicio que tengo Un gusto valorarte Nunca olvidarte Entregarte mis tiempos No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso Perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Abrazarte Esperarte, adorarte Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Quiero darte un beso Perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Abrazarte Esperarte, adorarte Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Oh 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 He estado recordando los momentos que te di Cuántos tú me diste y por qué ahora estoy aquí Sentada en el suelo pensando que te quiero Que te quise tanto y que tu amor me es necesario Déjeme llorar, quiero sacarlo de mi pecho Con mi llanto apagar este fuego que arde adentro Déjeme llorar, quiero despedirme en silencio Hacer mi mente razonar que para esto no hay remedio Fueron tan bellos encuentros, amarnos sin miedo Eres tú la noche y yo tu sueño, tú mi cuentacuentos Te olvidaré, te lo juro, lo siento Tu amor me hace daño y esto no puedes ya arreglarlo Pero amor como el mío no hallarás por ahí Porque este amor apuesta hasta por mí Déjeme llorar, quiero sacarlo de mi pecho Con mi llanto apagado, este fuego que arde adentro Déjeme llorar, quiero despedirme en silencio Hacer mi mente razonar, que para esto no hay remedio Déjeme llorar, quiero sacarlo de mi pecho Con mi llanto apagado, este fuego que arde adentro Déjeme llorar, quiero despedirme en silencio Hacer mi mente razonar, que para esto no hay remedio Déjeme llorar Déjeme llorar Porque mañana será bonito, bonito, bonito Porque la nena fue un ratito, ratito, ratito Porque mañana será Baby ven acá, vamos a celebrar Que la vida es una y nadie nos puede parar Deja que hablen Te digan, comenten La verdad es dura, pero tú sabes muy bien Que te jugaste todo por su amor Diste todo y te traicionó Perdonaste su gran error Y ahora te has vuelto a mentir Quiere romper lo que hay en ti No lo dejes volver aquí Nadie te puede destruir Porque mañana será bonito Porque hasta el cielo vuelve azulito Hasta la niebla fue un ratito Y nadie podía apagar tu brillo Porque mañana será bonito Porque el león solo era un gatito Porque hoy el cielo se ve clarito Y nadie podía apagar tu brillo Porque mañana será bonito Bonito, bonito Porque mañana será Bonito, bonito, bonito Porque mañana será Oye, qué linda te ve Cómo te luce esa sonrisa Los ojitos resaltan esa carita Mírate al espejo Qué rica te ves Estás soltera Mira que te queda bien Ahora todos dicen Guau, cómo se puso de chimbita Estás solita Y se ve más mamacita No te pongas triste Mami, no llores Que él se la perdió Y otra como tú no vas a tener Cuánto tiempo en intentar No pa' la vida Ni lo vemos Y tiempo de disfrutar Mami, no estás fea Si te lo mereces Porque en la vida Porque en la vida No podemos retroceder Y recuperar el tiempo perdido Pero sí podemos volver a empezar Porque mañana será bonito Porque hasta el cielo Volvías solito Y te gané la fue un ratito Y nadie puede apagar tu brillo Porque mañana será bonito Porque el león solo era un gatito Porque hoy el cielo se ve clarito Y nadie puede apagar tu brillo Porque mañana será bonito Bonito, bonito Y nadie puede apagar tu brillo Tu brillo, tu brillo Porque mañana será bonito Bonito, bonito Y nadie puede apagar tu brillo Tu brillo, tu brillo Oh, oh, oh Oh, oh Mi vista es distinta Es muy triste y contamina Quiero dejar de creer Estarme sola y no ver Me siento cada vez menos viva Derrotada y confundida Sin saber qué hacer No logro entender Que aunque aquí todo está muy bien Mi mente no deja de correr Que todo pasa Que la vida de repente me alcanza Que estoy cansada Mi mente necesita de calma Que todo cambia Mi mundo siente que se va a acabar Porque esto ataca En silencio parezco dudar La vida es un proceso Cada quien construyendo su reto Y al mismo tiempo Uno siente rincones inciertos Miro al cielo Pido al mundo respuestas a esto Lo que me está comiendo Pero de escargar mis adentros Que aunque aquí todo está muy bien Mi mente no deja de correr Que todo pase Que la vida de repente me alcanza Que estoy cansada Mi mente necesita de calma Que todo cambia Mi mundo siente que se va a acabar Porque esto ataca En silencio parezco dudar La rudeza de mi mente es sutil Sin darme cuenta Voy de dejarme aquí Quiero ser fuerte No dejar de confetir Esta lucha Es solo contra mi Mi Que todo pase Que la vida de repente me alcanza Que estoy cansada Mi mente necesita de calma Que todo cambia Mi mundo siente que se va a acabar Porque esto ataca Pero sé que no lo voy a lograr Mi mente es sin 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 ¡Gracias! Quiero compartir mi silla contigo Quiero ver salir el sol y despedirlo Quiero caminar y correr a tu ladito Quiero buscar y encontrarme a solas contigo Quiero dormir y soñar caricias contigo Quiero reír y llorar con tus ojitos Quiero compartir mis secretos y mis suspiros Quiero aprender a entender al mundo contigo Pero hay una cosa que te debo decir No es nada fácil estar tan lejos de ti Porque me haces enloquecer tu menchita piel Cada parte de tus seres alimento a mi bien Vuelvo a respirar y comienzo a temblar Cada paso que das afirmas mi amar Busco rendirme en tus ojos y en tus sentidos Busco derramar mi querer por tus oídos Busco rendir mi ser y volar contigo Yo quisiera compartir toda mi vida contigo Pero hay una cosa que te debo decir No es nada fácil estar tan lejos de ti No es nada fácil estar tan lejos de ti Porque me haces enloquecer Tú me enchinas la piel Tú me enchinas la piel Cada parte de tus seres alimento a mi bien Vuelvo a respirar y comienzo a temblar Cada paso que das afirmas mi amar Vuelvo a respirar y comienzo a temblar Cada paso que das afirmas mi amar Tú me enchinas la piel ¡Suscríbete! 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 No te quiero tener Porque tanto te amo Comienzo a conocer La intensidad de mi ser Dentro de mí Semillas tengo de ti Y sin ti Puedo querer morir Quiero sentarme a llorar Sacar de adentro mil cosas ¿Qué te quiero decir? Me siento tan débil sin ti Quiero guardarme a la moral Darte unos besos Que quizás tenga que robar Me siento tan débil sin ti ¿Qué te quiero decir? Mi sol Que te quiero decir ¿Tú puedes irme a la moral? ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Hoy en ti brilla el sol La razón de mi vida llegó Veo en ti la ilusión Tu mirada me inunda en calor Siento en mí la emoción Sin palabras tejimos tensión Pienso en ti, en los dos Fue tu alma buscando mi voz Esta vez muy dentro de mí Todo me dice que sí Esta vez no puedo mentir La verdad llegó a mí Quiero quedarme y conocerte Quiero acercarme, escucharte y tenerte Yeah, contigo me encontré Quiero cuidarte y protegerte Darte mi gloria, mi alma y mi suerte Yeah, contigo me encontré El pasado me habló Fue por ti que todo se escribió Que viví, que dolió Al verte mi destino llegó Esta vez muy dentro de mí Todo me dice que sí Esta vez no puedo mentir La verdad llegó a mí Quiero quedarme y conocerte Quiero acercarme, escucharte y tenerte Yeah, contigo me encontré Quiero cuidarte y protegerte Darte mi gloria, mi alma y mi suerte Yeah, contigo me encontré Entre tantas almas yo te pude ver Fuiste luna en mi atardecer Y hoy cada noche estrellas que ven Me guiaron a mirarte Quiero quedarme y conocerte Quiero acercarme, escucharte y tenerte Yeah, contigo me encontré Contigo me encontré Quiero cuidarte y protegerte Darte mi gloria, mi alma y mi suerte Yeah, contigo me encontré I wanna get to know you Yeah, contigo me encontré I wanna get to know you Yeah, contigo me encontré I wanna get to know you Yeah, contigo me encontré I wanna get to know you Yeah, contigo me encontré I wanna get to know you Yeah, contigo me encontré I wanna get to know you Yeah, contigo me encontré Hoy desperté con ganas de besarte Tengo una sed de acariciarte Enredarme a ti y no soltarte Eres tan embriagante Eres tú Eres tú Quiero contemplarte sin contar el tiempo Dibujarte con mis puros recuerdos En mi mente marcarme tus labios Tus besos Estar aquí en otro momento Eres tú Eres tú Eres tú Todo lo bueno de mí Flores eres tú Ese imán de una preciosa energía Es tu alma que envía señales a mi cuerpo Porque este sigue pidiendo ese aroma de ti Que me invita al acecho Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Pero tú Pero tú siempre en mi mente Pues mis venas Tan sutilmente Disfrutan tanto quererte Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Me complace amarte Disfruto acariciarte Y ponerte a dormir Es escalofriante Tenerte de frente Hacerte sonreír Daría cualquier cosa Por tan primorosa Por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas Déjame quererte Entrégate a mí No te fallaré Contigo Contigo Yo quiero envejecer Quiero darte un beso Perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Cuidar tus momentos Abrazarte Esperarte Adorarte Tenerte paciencia Tu locura Tu locura es mi ciencia Tu locura es mi ciencia Un sufrimiento Un sufrimiento Un vicio que tengo Un gusto Valorarte Nunca olvidarte Entregarte Entregarte mis tiempos No te fallaré Contigo Yo quiero envejecer Quiero darte un beso Perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos 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 Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Fue tan primorosa por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Disfruto mirarte cada movimiento Un vicio que tengo Un gusto valorarte Nunca olvidarte Entregarte mis tiempos No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso Perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Abrazarte Esperarte, adorarte Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Quiero darte un beso Perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Abrazarte Esperarte, adorarte Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Oh 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 He estado recordando los momentos que te di Cuántos tú me diste y por qué ahora estoy aquí Sentada en el suelo pensando que te quiero Que te quise tanto y que tu amor me es necesario Déjeme llorar, quiero sacarlo de mi pecho Con mi llanto apagar este fuego que arde adentro Déjeme llorar, quiero despedirme en silencio Hacer mi mente razonar que para esto no hay remedio Fueron tan bellos encuentros, amarnos sin miedo Eres tú la noche y yo tu sueño, tú mi cuentacuentos Te olvidaré, te lo juro, lo siento Tu amor me hace daño y esto no puedes ya arreglarlo Pero amor como el mío no hallarás por ahí Porque este amor apuesta hasta por mí Déjeme llorar, quiero sacarlo de mi pecho Con mi llanto apagado, este fuego que arde adentro Déjeme llorar, quiero despedirme en silencio Hacer mi mente razonar, que para esto no hay remedio Déjeme llorar, quiero sacarlo de mi pecho Con mi llanto apagado, este fuego que arde adentro Déjeme llorar, quiero despedirme en silencio Hacer mi mente razonar, que para esto no hay remedio Déjeme llorar Déjeme llorar Hoy desperté con ganas de besarte Tengo una sed de acariciarte, enredarme a ti No soltarte, eres tan embriagante Eres tú Eres tú Quiero contemplarte sin contar el tiempo Dibujarte con mis puros recuerdos En mi mente, marcarme tus labios, tus besos Estar aquí en otro momento Eres tú Eres tú Oh, 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 oh Me encanta verte, tenerte, abrazarte Cuando estoy a un lado de ti Todo lo bueno de mí, flores, eres tú Ese imán de una preciosa energía Es tu alma que envía señales a mi cuerpo Porque estés y le pide ese aroma de ti Que me invita al acecho, eres tú Eres tú Eres tú Diferentes, pero tú siempre en mi mente Pues mis venas tan sutilmente Disfrutan tanto quererte Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Gracias por ver el video